El dinero es una protección Salomón y Jesús fueron hombres muy sabios, y su sabiduría venía de Jehová. Los dos dieron por inspiración consejos sobre la importancia de tener un punto de vista equilibrado del dinero. Porque la sabiduría es una protección, igual que el dinero es una protección. Pero esta es la ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva la vida de su dueño. Eclesiastes 7.12 Salomón era muy rico y vivía rodeado de lujos. En cambio, Jesús tenía pocas pertenencias y ni siquiera tenía casa propia. Aún así, tanto Salomón como Jesús veían las cosas materiales con equilibrio, porque la sabiduría de los dos venía de Jehová. Salomón reconoció que el dinero es una protección. Eclesiastes 7.12 El dinero no sirve para obtener lo necesario para vivir y tal vez darnos algún capricho. Pero, a pesar de toda su riqueza, Salomón comprendió que hay cosas más importantes que el dinero. Por ejemplo, escribió, También se dio cuenta de que las personas que aman el dinero rara vez están contentas con lo que tienen. Y advirtió del peligro de poner toda nuestra confianza en el dinero, pues hoy está aquí y mañana puede desaparecer. Consejos sabios para que nos vaya bien en la vida La mejor decisión que podemos tomar es poner a Jehová en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que nos hará verdaderamente felices. Nos ahorraremos muchos de los problemas que tienen las personas que se centran demasiado en el dinero, en el trabajo o en sí mismas. Gracias. 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 Gracias.